...modalidad que adquiere día a día ya nos ha quitado el factor sorpresa. La verdad es increíble porque se va superando con el correr del tiempo. Y esto, claro, no es nuevo si se quiere el que roben cables. Lo que pasa es que ahora han quedado registrados los delincuentes. Nosotros estamos aquí a un costado del Monumento al Dante, en el Parque Sarmiento, en una zona que ha quedado totalmente a oscuras, a mis espaldas. Aquí está trabajando la municipalidad para la revitalización de lo que es la zona del lago. Y bueno, fueron pescados infraganti por lo menos tres personas que se llevaron unos 50 metros del cable lila, ese cable grueso que, por otra parte, es costosísimo. ¿Para qué? Para sacarle el cobre y para venderlo. Estamos con el presidente del Ente Bio Córdoba. ¿Cómo va, Enzo Cravero? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas y oscuras noches, porque este sector ha quedado todo a oscuras acá. ¿Cuántos metros de cable se llevaron? 50 metros de cable. Y bueno, también es dable destacar que fue gracias a la acción rápida de la Policía de la Provincia de Córdoba, a través de su sistema de monitoreo, que con un convenio con el municipio, han instalado cámaras, hemos instalado cámaras en el Parque Sarmiento, domos y cámaras fijas. Sí, Enzo, discúlpame. Ve ahí, justamente, Jorge Zafita está mostrando una de las cámaras robóticas, estas cámaras de 360 grados. Abajo hay dos cámaras fijas, pero esas son viejas, ya estaban. La que está arriba es la nueva, ¿verdad? Así es, la que está arriba es la nueva, es la tercera, los terceros domos, los domos pueden ser manipulados y son monitoreados 24 horas a través de un sistema de monitoreo permanente. Eso hizo que cuando la zona se puso a oscuras, generaron una alerta a los móviles de la zona y atraparon a las personas estas infragantes intentando robarse el cable que va enterrado a subterráneo, como bien decía, que es bien costoso, que es el que vincula la luminaria del Parque Sarmiento. Han robado aquí donde estamos nosotros, próximo al lago y también en el sector de la pista de skate. Así es, en el sector de la pista de skate también, ahí es donde son atrapados y bueno, también ha habido otros hechos de inseguridad vinculados y con este trabajo en conjunto entre el gobierno de la provincia y el municipio, estamos avanzando a darle seguridad a la zona. Esto es, los domos que van a ser monitoreados permanentemente, generan alerta y generan acciones rápidas de la policía. Tengo una última pregunta, Enzo. Suena casi como paradójico decir que los delincuentes trabajaron. Pero en realidad, acá trabajaron en serio porque han cavado para sacarlo al cable. No es que estaban las bobinas abandonadas o al aire libre. Claro, es dificultoso acceder. Son 40 centímetros que va enterrado el cable, así que estuvieron trabajando. Y a la pala la agarraron para eso. Así es, pero bueno, gracias a la respuesta rápida de la policía y a partir de este convenio, que además el convenio con la policía consta de 6 cámaras nuevas más. 6 domos más que van a darnos la amplitud y la visibilidad de todo el Parque San Miento las 24 horas. Gracias, Enzo. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí está entonces. Nota, no sé, color, anecdótica también, que por supuesto representa un daño al patrimonio de todos, ¿no? Lo que ha pasado aquí en el Parque San Miento. Ustedes.